Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en la tienda el esperado lote y segundo lote de colaboración con la WWE, el 13 pack Rey Mysterio para Malawolf 3, Warzone y Warzone Mobile. El lote del 2 veces World Heavyweight Champion tiene un costo de 2.400 puntos COD. Este paquete de operador se transferirá a tu cuenta de Warzone Mobile cuando lo compres desde consola o PC o viceversa. Ojo, no todo el contenido de este lote estará disponible para equiparse dentro de Warzone Mobile y no se tiene fecha de cuando dejará la tienda. Este lote no se transferirá al multijugador de Black Cup 6, pero sí se podrá seguir equipando dentro de Warzone y Warzone Mobile, al igual que todos los lotes que tienes ahorita. El lote incluye el aspecto de operador de introducción The Ultimate Underdog para el luchador Rey Mysterio, que pertenece a la facción Spegru. Al igual que el skin de Rhea Ripley y Cody Rhodes, el aspecto de operador del Rey Mysterio también es un render que fue escaneado del luchador en los estudios de Call of Duty. De los 3 skins de la colaboración con la WWE, sin duda tengo que quedarme con el skin de Rey Mysterio, pues la verdad, les quedó bastante épico. El skin obviamente incluye una máscara personalizada de Rey, además de los pupilentes que suelen darle una gran personalidad al legendario luchador méxico-americano. Inclusive en Warzone Mobile, también podrán ver pequeños detalles como los tatuajes y la bandera que Call of Duty utiliza para representar la bandera de México dentro del universo del videojuego, debido a que su gobierno no permite utilizar la real en videojuegos. Ahora veamos las armas. Al igual que el lote de Cody, el lote de Rey Mysterio también incluye dos proyectos de arma, y el arma principal lleva por nombre Caos Enmascarado, que es para la M16, que se encuentra en las armas de Madden World 2, aunque no se puede equipar en ese juego. El diseño del arma es honestamente decepcionante, pues el diseño es un poco básico. Es triste que los diseñadores de Sledgehammer Games no hayan logrado capturar esa gran esencia de Rey, pues al ser Rey Mysterio un personaje que se le reconoce por los loquísimos diseños con los que ha contado a lo largo de su carrera, siento que este es demasiado sencillo. En cuanto al desempeño, sí tengo que decir que el arma es algo irregular, especialmente en mapas en los que estás obligado a combatir a media distancia, pues en ocasiones el arma no causa el daño suficiente, y creo que es por el silenciador y el tipo de munición de alta velocidad. Curiosamente dentro de Warzone, el arma va ligeramente mejor, pero solo como sniper support en batallas a corta distancia. Aquí tienes los accesorios meta de la M16 para Warzone. El arma perderá parte de su diseño, pero de hecho no se verá tan mal, pues el color negro del skin es el mismo color negro de los accesorios básicos, así que no notarán un cambio radical, además de que las trazadoras también se mantendrán, y eso se agradece. El segundo proyecto de arma es desafío las expectativas para el subfusil WSP Swarm, que se ha vuelto a ganar mi cariño en esta temporada 5. El arma cuenta con el mismo diseño básico que le vimos a la M16, pero es cierto que se ve ligeramente mejor por el diseño del arma en sí, más no por el diseño que los desarrolladores le han dado al proyecto de arma, pues en general sigue siendo pobre. En cuanto a desempeño, la verdad que el arma no me ha gustado dentro del multijugador, ni mucho menos dentro de Warzone, pues el arma viene como duales gracias al kit de conversión WSP Duales, que la verdad les recomendaría remover. Aquí tienen los accesorios meta de la WSP Swarm para Warzone. Este diseño también se mantendrá hasta cierto punto, además de que las trazadoras también se mantendrán, así que para esta arma me ha gustado mucho esos dos detalles, pues sí planeo darle uso en la actual temporada junto a la Static y la Horus como armas para corta distancia. Ahora hablemos del efecto de trazadoras 619, en la que estas trazadoras de color rojo irán dejando unas manchas rojas al momento de impactar objetos, ya sea paredes o los mismos enemigos, además de que emitirá un sonido especial de pirotecnia, como las armas de Corey Rhodes. Ahora veamos el efecto de baja desmembramiento latino World Order, que es este efecto en donde el enemigo emite desde su cuerpo el logotipo del legendario luchador, justo como lo vimos en el efecto de Corey Rhodes. Ojo, las trazadoras de alta velocidad 5.56 permitirá que se le transfiera a armas como la BP-50, la RAM-7, la MTZ-556, la MCW, la DG-56, la Brune Mk9, la Holger-26, la Holger-556, la FR-556 y todas las armas de Mano Warfare 2 que equipen el mismo tipo de munición. Desafortunadamente, esta opción de transferir trazadoras sigue sin estar disponible en Warzone Mobile. El OTDR Misterio también incluye el remate personalizado Bulldog de Misterio, que es uno de sus signature moves dentro de la WWE. Además, de que en este remate se escuchará la voz de Michael Cole gritar frases si tienes el juego en inglés. Aquí tiene la voz y frases de Rey Misterio. El OTDR Tracer Pack WWW Rey Misterio incluye un total de cuatro objetos cosméticos y uno no estará disponible dentro de Warzone Mobile. Los tres primeros objetos incluye un total de cuatro objetos cosméticos, incluye en el adhesivo Boyaka Boyaka 619, la calcomanía al legado del luchador, además del amuleto que lleva el nombre de 619. Y por último, también desbloquearán la pantalla de carga Rey Misterio, que sigue sin poder ser equipada dentro de Warzone Mobile. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el esperado lote de Rey Misterio Tracer Pack? En mi opinión, Sledgehammer Games nos ha traído otro gran lote de colaboración para Manowulfing 3. Si bien, estas no han sido estelares, sí tengo que felicitarlos por traer colaboraciones que jamás pensé ver dentro de Call of Duty. ¿Recomendaría el lote? Volveré a decir lo mismo que dije al final del video de Corey Rhodes. Si eres fan de la WWE, sin duda que lo recomendaría, pero si no lo eres, la única razón por la que te lo recomendaría es por el remate personalizado, pues ni la selección de armas ha sido la mejor. Inclusive el lote de Corey Rhodes es mejor en ese aspecto. Aún así, en mi opinión, este es un buen lote, no un gran lote, pues recalco, el tema de los diseños de las armas, siento que pudieron haber hecho algo infinitamente mejor. Pero las voces de Rey, si bien no están especializadas para el modo zombies, aún así suena excelente, y eso se agradece. Cualquier duda que tengan de lote, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que como siempre, los estaré leyendo. En fin, este video fue tu ayuda, no olvides dar a like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, no olvides que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Ay! Al Attack Heredicator posiblemente también, lo escuché, lo escuché. ¿Qué onda, pa? Gente. Muerto. Primera kill. Ahí está. ¡Uy! ¡Déjame estar ese tipo!